Nuestra ciudad recupera el tren de pasajeros después de 14 años. En la estación San Lorenzo, de 1887-1888, es un edificio histórico de nuestra ciudad. Y hoy es un día importante, y este tiene que ser un ladrillo más en la construcción de una Argentina más federal, donde el ferrocarril ocupa un rol central. No hay medio de transporte más económico, más popular y más eficiente que el ferrocarril, cuando es una herramienta del pueblo para comunicarse entre sí. Le agradezco enormemente, de corazón, y acá ya estamos escuchando al tren que está llegando a la estación San Lorenzo. Muchísimas gracias a todos. ¡Hasta bien! ¡Hasta bien! ¡Hasta bien!